Ceriferos para las que no fuman. Se van a servir alguna cosa, van a tomar algo. Café, café, café. Con leche, les digo al tiro, no lo pidan. Porque la leche que nosotros producimos aquí en el café es directa a la casa. Tenemos una vaca nosotros atrás, en el patio atrás. Y la vaca, la verdad es que anda enferma la guata. Anda con diarrea. La verdad es que sugerimos no tomar un café. Así que, ahora, cualquier cosita, eso sí. Nosotros lo hacemos responsable por el daño que puede ocasionar el estómago de la gente. Tengo un remedio casero para diarrea. ¿Usted le gusta a Luis Miguel? Sí. Ah, bueno. Se han dado diarrea ahí. Van al baño. Ponen una foto de Luis Miguel en el water. Y cuando se siente, la foto le va a hacer así. A ver, si eso no resulta, les sugiero que se metan en política. ¿Qué tienen que ver eso? Es que así nadie se va a afectar cuando se van de la Chomen, la caga. ¡Atención, atención, niñas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!